Bueno, estamos con un amigo de ahí, de acá de Guatemala, de este grupo muy especial. Queremos saludar a todos los amigos de Honduras, especialmente para Link King, que se encuentran con Portiano en esta noche especial de este día martes 25 de junio de este año 2019. Va a ser una fecha inolvidable para ellos y para todos ustedes, porque en este video queremos saludarnos a todos ustedes, a todas las familias, y a todos ustedes, a la familia de Link King también, por supuesto, de parte de Orquesta de Carvel, de todos los amigos que conforman esta orquesta. Contentísimos de poder compartir con todos ustedes y con todas las familias. Nos encontramos acá en San Juan de Tocalco, de acá de Quetzaltenango. Y por supuesto, un saludo especial, un cordial saludo de parte de todos los amigos de San Juan de Tocalco, Concepción Chiquirichapa, Guatemala, y además un saludo a Tanturas, a mi amigo Link King que está filmando ahora en vivo y en directo y a todo colores. Y yo quiero escuchar al amigo Ossi también ahí. Les mandamos un cordial saludo de parte de Orquesta de Carvel. Ahí estamos, ahí estamos.